Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos ahí en casa? Espero que muy bien. Gracias por continuar en la programación del Canal 28, la Televisión de Nuevo León. Y gracias por estar pendiente y tratando de encontrarnos en la programación de esta televisora para que tengas tu dosis de arte y cultura en esta galería que se llama Imaginarte. En esta ocasión, ya acercándose el fin de semana, estaremos en este horario a las 7 de la tarde. Entre tanto, te invito a que también nos busques en las redes sociales del Canal 28. En YouTube hay varios programas ahí subidos de diferentes emisiones donde puedes consultar incluso datos o carteleras que de repente a la mejor al aire se te pasaron o no pudiste anotar o agendar. También te recuerdo que está el correo electrónico de imaginarte.canal28 a donde nos puedes escribir para enterarnos de los eventos de arte y cultura que estás organizando para Monterrey, para su área metropolitana o para todo el estado de Nuevo León. Queremos tenerte como invitado en esta galería o a través de la virtualidad. Mi nombre es Edgar Garduño Ortiz y llega el momento de dar la bienvenida a mi querido co-conductor El Juglar, el cuadro viviente de esta galería, a quien es momento de decirle que hable ya. Reconozco que soy un cuervo enamorado que no te quiere llevar flores del jardín muerto. Ella me besa con hambre atrasada como si quisiera comerse mi hígado. Ella me recuerda siempre ese olvido, ese abismo, pero el calor me agobia, el calor me recuerda que estamos hechos de agua. Y yo le contesto a ella, mejor invítame a patinar en tu corazón helado y si nos besamos sudaremos escarcha. Sea usted siempre en esta fragua del atardecer, a este su programa Imaginarte. Le saluda con una reverencia el Juglar de Imaginarte. Juglar, qué gusto, qué gusto recibirlo. Juglar en esta tarde, buenas tardes. Ya un poquito más despiertos en comparación a los días anteriores, donde estuvimos saliendo prácticamente ya casi a la medianoche. Pero vamos a decirle a la gente que hay muchas novedades para el día de hoy, mi querido Juglar. Y es que queremos que tengas un fin de semana distinto en compañía de cine, en compañía de teatro. Te voy a comentar lo que tenemos para las redes sociales del Canal 28 en cuanto al séptimo arte. También tú, Juglar, por si quieres decirle a tu papá, Sergio, que le encanta el séptimo arte. Que te queremos invitar a que vayas a ver la película Mala Suerte, Buena Suerte. De la que tenemos 10 pases dobles para la función del martes 27 de junio a las 9 de la noche en la sala 5 de Cinépolis, Las Américas. Vamos a ver un avance. Hoy ya estamos corriendo el tráiler de esta película para que pongas atención. No, 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 no. Gracias por אתem el problema que tú two. No, ¿sabes? You know what? I might look stupid to you. You don't. Yeah, I ain't one for letting people get over him. Hey, hey. I'm not gonna do this again. No te pierdas esta película, tenemos 10 pases dobles para que la vayas a ver el próximo martes El 27 de junio, prácticamente la próxima semana, a las 9 de la noche, esto que se llama mala suerte, buena suerte Que como lo decíamos o lo veíamos ahí en el avance, pues está basado en hechos reales Es sobre Leslie, una madre del oeste de Texas que bueno, tiene la fortuna de sacarse la lotería Pero resulta que no sabe administrar ese dinero, todo lo despilfarra, emparrandas, vicios y alcohol y tabaco Y se queda peor de como estaba Bien se dice por ahí que cuando todos hablan de dinero, todos quieren ser de la misma religión Y el cine puede ser hasta buena terapia para ir a reflexionar este tipo de películas de cine de arte Y aparte uno se desintoxica, por así decirlo, y con todo respeto del cine de Hollywood Acción, pum, 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 matar, matar, todo eso, donde los héroes nunca les hacen daño Hay que reflexionar en torno a las posibilidades que tenemos en la vida Sobre todo con estas películas que bueno, son de un corte muy psicológico, incluso dramático Nos comentaba la productora Mónica, gracias que como dato, ella estuvo nominada este año a actriz por Andrea Rosberg Y bueno, habrá que irla a ver para disfrutar de esta película que seguramente nos va a estremecer Así es ¿Qué te iba a comentar? No se pierdan Black Mirror Ya empezó, diría aquí Andy Morales en la sección de cine Está buenísima la nueva temporada y el primer capítulo donde sale Salma Hayek Black Mirror siempre nos hace temblar en relación a las reflexiones sobre todo esto El mundo de las redes, de los streamings, de cómo a través de estos aparatos nos pueden llegar a controlar Y podemos incluso, si no tenemos cuidado, tener un mundo distópico terrible Sí, de hecho Black Mirror es así como que una especie de serie muy surrealista, como dice mi compañero Que habla de las redes sociales donde nos pueden esclavizar para bien o para mal o obsesionarnos demasiado Sí, sí has visto Black Mirror Así es Tremenda, no te la pierdas, allá está ahí en una plataforma de la N roja Bueno, vámonos a una pausa Pero continuamos aquí en esta galería hablando de arte y cultura, ¿verdad, Juglar? Así es, no nos deje con el pendiente Regresamos en un momentito aquí en Imaginarte Por Canal 28 de la Televisión de Nuevo León Los días pases dobles recuerda para esta película a la que te invitaron La de Buena Suerte, Mala Suerte Es por redes sociales Ahí se va a explicar la dinámica Recuerda, arroba canal 28 con número Ahí en las redes sociales donde vas a poder hacer válidos estos 10 pases dobles Para la función del próximo 27 de junio a las 9 de la noche en el Cinépolis de Américas Y bueno, vámonos rápidamente a la charla, a la plática que tenemos el día de hoy Es que va a estar de aniversario una importante, pues ahora sí que sociedad Y me estoy refiriendo a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística Y para hablarnos de los 81 años, fíjate 81 años de actividades de esta Sociedad Nuevo Leonesa Está con nosotros su Secretario General, Luis Pérez ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sea usted bienvenido, caballero de fina estampa Muchas gracias 81 años de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística Específicamente, ¿a qué se ha dedicado durante estos 81 años esta sociedad? Efectivamente, son 81 años de mucha labor, de grandes personajes en la historia local Y se ha dedicado a varias cosas, pero la principal es la recuperación de la memoria histórica A través de las edificaciones, de la documentación, recuperar testimonios orales, por ejemplo Entonces, desde el 17 de mayo de 1942 a la fecha, la institución ha recabado toda esta información Trata de difundirla a través de diferentes medios y esta ha sido su principal misión Actualmente está pasando por un momento de transformación en el sentido positivo de la palabra Y bueno, no ha dejado su misión de lado, que es esa situación, recuperar la historia de la localidad ¿Qué actividades han hecho, se encuentran haciendo y van a hacer durante este 2023 para celebrar estos 81 años? Bueno, precisamente ahorita estamos terminando una edición especial de una de nuestras revistas Que es Roel, precisamente por uno de nuestros más antiguos socios, el licenciado Santiago Roel Melo Y va a contener una serie de artículos relacionados con el centenario luctuoso de Francisco Villa Está ya en la sección de edición y próximamente va a la imprenta Tenemos nuestra revista digital accesible a todo el público, Academia Center Que también trata de difundir diferentes temas de historia local e incluso internacional Tenemos esas participaciones Tenemos un ciclo actualmente de historia-debate En donde por lo menos dos panelistas están participando Poniendo su punto de vista sobre, en este caso también Francisco Villa Bueno, también tenemos presentaciones de libros Hacemos una conferencia por lo menos una vez al mes Entonces, está muy activa la sociedad en ese sentido ¿Es cierto que Francisco Villa se quedó en un hotel muy reconocido de ahí del centro de Monterrey en una ocasión? Aparentemente sí, de hecho dicen que llegó a caballo en el vestíbulo del hotel Que entró por el ojo y ¡puff! en caballo Exactamente, sí, queda esa imagen en la situación colectiva, en la historia Y todavía se sigue hablando de eso en este momento Hasta donde dice Mónica, dicen que hasta hay una bala incrustada Bueno, la huella de una bala incrustada ahí en el techo del hotel Que no voy a decir su nombre, pero es muy bonito que está en la esquina Ahí, en contraesquina de la plaza Hidalgo Así es Ya les dije dónde De hecho, yo leí por ahí en un libro, si me permiten En la historia de Pancho Villa dicen que su comida favorita Decían que era la calabacita con puerco Y sopa y frijoles Dicen que era su comida favorita de Pancho Villa Era lo que siempre le preparaban en las trincheras en aquella época Lo leí por ahí en un libro de historia La maravillosa Revolución Mexicana Donde por supuesto en Nuevo León, pues tuvo mucho que ver Así es, efectivamente Bueno, platícanos este asunto de preservar la historia ¿Qué es lo que se comenta? Y Luis Pérez, yo creo que lo han llevado también a la reflexión Sobre el asunto de la memoria histórica a través de nuestros monumentos En la ciudad Estamos muy preocupados por lo que ha pasado con el barrio antiguo A mí, la verdad, si ya en los ochentas Con Alfonso Martínez Domínguez, con la macroplaza Fue doloroso Ahorita parece que estamos tendiendo a repetir la historia Sí, digo, lamentablemente yo creo que es uno de los puntos débiles Precisamente no recuperar la memoria histórica, la memoria colectiva Pues nos dificulta ver la responsabilidad que tenemos Primero y segundo También identificar cuál es la importancia de los monumentos De los espacios sobre todo Entonces, precisamente yo creo que ahí es donde entra nuestra institución Darle visibilidad a estos espacios, estos monumentos Y sobre todo, digo, no quisiera decir que tenemos una finalidad didáctica Pero en parte es eso, ¿no? Es decir, enseñarle a la gente qué es lo que existe, para qué funciona Y cuál es su importancia, su relevancia histórica Entonces, por ahí debemos empezar, ¿no? El identificar qué es lo importante y para qué Y de esa forma la sociedad tendrá acceso No somos la única organización que lo hace Pero creo que nuestra trayectoria avala esta misión Y me encanta que también en sus nuevas filas Se integren a jóvenes, ¿no? Es el sentido de estar siempre recordando Que existen sociedades como esta La Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística El asunto de que se integren también a esta sociedad Pues las nuevas generaciones Que no veamos, como una vez lo platicamos aquí, ver la culat La cuestión histórica como algo de adultos Y personas de la tercera edad que saben de historia Así es, de hecho, al principio de mi comentario señalaba Que la sociedad está en un proceso de renovación Y también es una renovación generacional Entonces tenemos, creo que en mi parte soy de las generaciones más nuevas Entonces hay gente de los 28, 29 años más o menos en adelante Y bueno, eso contribuye a nuevas perspectivas Nuevos proyectos, nuevas energías A la renovación de la historia y de nuestra institución Y lo interesante pues es que convivimos diferentes generaciones Y eso enriquece la labor de nuestra institución a final de cuentas Antenio, ustedes incursiones, han trabajado de la mano Me llama la atención el título de Geografía y Estadística Sí ¿Han hecho colaboraciones con el INEGI para investigaciones O para cuestiones de censo y ese tipo de cosas? Sí, claro, en algunas ocasiones, de hecho, con otras instituciones Además del INEGI, con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Que de hecho cumplió 170 años Ahora en 2023 ¿100 años? Más de 100 años, porque fue fundada en 1833 Por Valentín Gómez Farías Entonces con todas estas instituciones tratamos de ir de la mano precisamente para ver otras perspectivas En otras latitudes, desde otras disciplinas Y de hecho en nuestras revistas institucionales se aprecia esa riqueza Porque vemos artículos de la geografía, de la estadística y de otras áreas Importantísimas, Luis Para saber, es que, en serio, a veces no dimensionamos el impacto que puede tener en el sector económico, social, político, alimentario La cuestión de no cuidar y conocer nuestra historia Y sobre todo los aspectos relacionados con la geografía y la estadística Por ejemplo, los estudios del crecimiento de la mancha poblacional de Monterrey, historia metropolitana Hay que tenerlos bien presentes, Luis Porque si no, ¿cómo nos organizamos para que esta sociedad pueda funcionar mejor? Ya ves el caos vial que hay ahorita y de movilidad Sí, efectivamente Entonces todo eso tratamos de darle visibilidad Es lo más importante, el hecho de reconocer que hay problemáticas que son de tipo histórico Que tienen tiempo y esa es una de nuestras preocupaciones Por eso seguimos trabajando en ese sentido todavía Es decir, no solamente con el INEG que trabajar Con la otra sociedad, sino a nivel de gobierno estatal y municipales Sí, 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 con los diferentes museos hemos colaborado Con diferentes instituciones de educación superior a nivel estatal Entonces tratamos de hacer esa vinculación Porque sabemos que el esfuerzo es colectivo Y nosotros solo somos una dimensión, solo somos una parte Y ahí es donde entra esta vinculación Es la importancia Tratar de unir los esfuerzos para colaborar en este sentido Volvemos a sacar la frase que siempre se dice y que ya parece cliché Para conocer nuestro presente o entenderlo a lo mejor hay que saber de nuestro pasado Así es Y aspirar solamente con la historia a un mejor futuro Efectivamente, si no, no sabríamos de dónde venimos, hacia dónde vamos Y qué camino vamos a tomar a partir de ahí Eso es fundamental Así es Pues agradecemos la presencia de Luis Pérez, Secretario General de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística Y felicidades por estos 81 años de trabajo constante que han dado para el territorio de Nuevo León ¿Dónde podemos saber más de esta sociedad? ¿Hay alguna página? ¿Dónde se encuentran ubicados físicamente? ¿O a qué teléfono? Sí, claro A través de las redes sociales nos pueden ubicar con el nombre completo Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística Ahí es donde se está actualizando constantemente los eventos que se tienen Publicitando las revistas institucionales e invitamos a la comunidad a integrarse a ellas Entonces, ahí en las redes sociales, ahí podemos localizar las actividades de nuestra institución Así los buscamos como Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística Exactamente Perfecto, gracias Luis Pérez por estar con nosotros aquí en Imaginarte Muy amable, muchas gracias Parabona y felicidades Gracias Nosotros vamos a dónde juglar Así es, una pausa fresca y alegre y la vida se te reinicia Regresamos en un momento aquí en Imaginarte Estamos en esta galería donde hablamos de arte y cultura a esto que se llama Imaginarte a través del canal 28 de la televisión de Nuevo León Y hace un momento le comentábamos que tenemos los pases dobles Por supuesto que en redes sociales usted se los va a llevar para la película de Buena Suerte, Mala Suerte Recuerde, es el próximo 27 de junio, 9 de la noche en Cinépolis, Las Américas Pero también les comentábamos que queremos que tenga un fin de semana diferente Y tenemos también pases, pases para que vaya al teatro Recuerde que esta semana en Dramático.mx se está llevando a cabo el festival por la diversidad sexual En Dramático.mx, esto que se llama Drag At, es la segunda edición Y justo la dirección de ahí de Dramático.mx nos deja un boleto doble para la puesta en escena Fue en un cabaret que se va a llevar a cabo mañana, mañana viernes dentro de este festival Drag At A las 8 de la noche es un boleto doble para Fue en un cabaret También tenemos un boleto doble para la obra de teatro El Último Piso Esta función es para el sábado a las 7 de la tarde Y tenemos dos boletos dobles para la obra Catrina, hija de Pota Esta va a ser dos, dos, dos dobles para la función de las 5 de la tarde Y dos dobles para la función de las 7 Viernes, sábado y domingo usted decide para cuál obra de teatro Por las redes sociales del Canal 28 usted ahí va a tener la dinámica Y ya vamos, vamos al teatro a disfrutar de esta segunda edición del Drag At Y este gran, gran regalo que les da el Canal 28 Junto con Dramático.mx para que disfrute de buenas puestas en escena Recuerde que la de, la obra de Catrina, hija de Pota Viene desde la Ciudad de México Y son dos funciones, así es que vale la pena Vale la pena que participe de las redes sociales del Canal 28 Para que sepa cómo se va a llevar estos pases que estamos también dando para el teatro Y bueno, vámonos con la sección favorita No, una de las favoritas del juglar ¿Por qué juglar? Así es, porque el chisme viene siendo como un bocado suculento Que se come silenciosamente para enterarnos de la tragicomedia O la tragedia del prójimo Y aquí tenemos el chisme, pero abocado a la cultura y el arte Oye, me llama la atención que siempre dices que son tragedias Y a veces no son tragedias Bueno, pues puede ser algo así como que Es un platillo delicioso para los juglares Porque a eso siempre se dedicaron en el transcurso de muchos años Déjame le comento que en información local Ternium anunció una inversión de 1.850.000 pesos anuales En becas para estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León Incluyendo el nuevo premio a la excelencia educativa Ternium UANL Un reconocimiento a los estudiantes más destacados De cada generación de FIME, Ciencias Químicas y Ciencias de la Tierra El premio se entregará de manera semestral a alumnos y alumnas De 14 carreras de la Universidad Autónoma de Nuevo León Que están relacionadas a la industria siderúrgica A la industria en general O con las tecnologías de la industria 4.0 Las cuales son importantes para las empresas La manufactura y para el medio ambiente Santos Guzmán, rector de la UANL César Jiménez, presidente de Ternium México Y Jaime Giaso Yesaki, presidente de la Fundación UANL Anunciaron este programa con el que se busca potenciar a los estudiantes Para contribuir a ser un país más desarrollado Y buscar ser una mejor región A donde más empresas quieran llegar Por contar con profesionistas mejor preparados Bien, por esta unión entre el sector académico y el sector industrial Que sin duda también puede potenciar mucho el sector de la investigación Y de esta nota local nos vamos a donde juglar Así es que el Quetzal abra sus alas y lleve el pergamino hacia tierras aztecas Vámonos a las notas nacionales Exactamente, el Instituto Cultural de Aguascalientes Emitió la convocatoria para que los grupos de cámaras nacionales y extranjeros Formados por instrumentistas de cuerdas, piano, guitarra, percusiones, canto y alientos Participen en la edición número 19 del Festival de Música de Cámara El evento se realizará del 12 al 16 de julio en la capital Aguascalientes Y el grupo más destacado en clases y concierto Obtendrán el premio Manuel M. Ponce Este festival ofrece una oportunidad de superación y entrenamiento musical De alto nivel a estudiantes y profesionales de la música Mediante las clases diarias que imparten los maestros invitados Todos aquellos grupos que aspiren a participar pueden revisar las bases de la convocatoria en www.aguascalientes.gov.mx La fecha límite de recepción de la documentación es el próximo 30 de junio del presente año Y los resultados de la selección se darán a conocer el 3 de julio del año en curso Éxito a todas las agrupaciones musicales que se inscriban a este gran evento en Aguascalientes Para participar en la edición 19 del Festival de Música de Cámara ¡Vamos músicos nuevoleoneses! Representemos a Nuevo León dignamente en este festival Y de lo nacional, ¿a dónde nos vamos a juglar? Así es porque la palabra y la razón no tienen permiso ni siquiera pasaporte Vámonos hacia las notas internacionales El escritor Salman Rushdieh fue galardonado con un prestigioso premio alemán Por su obra literaria y por su resolución y actitud positiva Frente al peligro constante, dijeron el pasado lunes los organizadores del premio El autor británico estadounidense recibirá el premio de la paz del comercio librero alemán En Frankfurt el 22 de octubre En agosto pasado Rushdieh fue apuñalado mientras estaba en el escenario de un festival literario En el estado de Nueva York El Ayotala Rushdieh de Irán había condenado como blasfemos los pasajes que se refieren al profeta En la novela de 1988, los versos satánicos, por lo que emitió un decreto pidiendo la muerte de Rushdieh Lo que obligó al autor a esconderse Él describe la fuerza con la que los regímenes violentos destruyen sociedades enteras Pero también la indestructibilidad del espíritu de resistencia del individuo Consideró el jurado Y vaya que es importante esto que sucedió como fenómeno literario Y todo lo que provocó este autor que estamos viendo en pantalla Y que justo estuvo a punto de morir en esta presentación que hizo en Nueva York Y por eso tiene esa gafoscura Porque en ese incidente perdió el ojo Qué fuerte Salaman Rushdieh Más por ellos que defienden la libertad literaria y el acto literario Como una manifestación importante de lo que es la humanidad Y bueno, vámonos a continuación a una noticia de la agencia china Xinhua Y es que Honduras lanza planes de rescate ambiental frente al cambio climático y calentamiento global Veamos la siguiente información Y vaya que lo necesitamos El gobierno de Honduras lanzó dos planes de rescate ambiental para recuperar parte de su patrimonio natural Y hacer frente a los efectos del cambio climático y del calentamiento global Confirmó el miércoles la prensa hondureña La presentación de los planes ambientales se llevó a cabo el martes Y estuvo a cargo de la presidenta del país centroamericano Xiomara Castro Quien tuvo como marco al parque arqueológico Los Naranjos en el lago de Yohoa A unos 125 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tegucigalpa El anuncio incluye una campaña de reforestación a nivel nacional Así como el rescate del lago Yohoa Mediante la suspensión de concesiones corruptas Que han saqueado ese y otros recursos hídricos además de forestales La campaña de reforestación que tiene por nombre No Terrajes Compa Vamos a Reforestar Tiene el objetivo de restaurar 24.000 hectáreas en zonas de recarga hídrica Busca también reforzar la conciencia entre la población hondureña Sobre la importancia de la reforestación y del cuidado de los bosques El lanzamiento de la campaña a través del Estatal Instituto de Conservación Forestal Tuvo como marco la conmemoración del Día del Árbol que se celebra cada 30 de mayo en Honduras La presidenta hondureña resaltó en el acto que el lago de Yohoa es un patrimonio natural del pueblo hondureño Con colindancia de varios departamentos de la nación centroamericana Para revertir tal situación la mandataria hondureña ordenó la suspensión de las licencias de operación ambiental En la agro y cultura industrial de gran escala ya que lo destruyen El lago de Yohoa tiene un área de 89 kilómetros cuadrados Y una profundidad media de 16 metros según estudios geográficos Su cuenca es también una de las de mayor diversidad de aves en Centroamérica Al estimarse que a ella concurren cada año unas 500 especies distintas Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras Noticias Xinhua ¿Y cuáles son nuestras áreas de oportunidad en Nuevo León en materia de medio ambiente? Tenemos muchísimas ¿Dónde están las campañas de reforestación para nuestro estado? Creo que hay que reflexionar sobre todo con lo que estamos viviendo en estos momentos De altas temperaturas ¿Cómo nos hacen falta más árboles? Y prohibido meterse con los ecosistemas naturales que tenemos en nuestra ciudad Como el río La Silla y el río Santa Catarina Por mencionar solo algunos Juglar Así es, solo los árboles y los campesinos extrañan la lluvia Nos vemos mañana Recuerde que su sonrisa decora el atardecer Cuídese mucho y consuma muchos líquidos por favor Agua por favor principalmente Y cuídese Hasta luego ¡Gracias por ver el video!